Música Hay gente que lleva el mismo apellido de uno, aunque no es familia de uno. En algunos casos uno quiere salir a decir, no, no, esa no es familia mía, esa no es familia mía. Pero hay otros casos en que uno se unta. Entonces a él yo me le unto de prima porque ha sido una persona que ha hecho un tránsito genial, sin escándalo, de mucho trabajo y de mucha calidad por la televisión, por el cine, por el teatro y ahora dirigiendo a nivel de producción una de las plataformas más importantes de la comunicación popular el director de producción de Grupo de Medios Telemicro, mi primo mío, Miguel Alcántara. Él es blanco, tú ves, él no es de los Alcántara de allá de San Juan. Con esas orejas, con esta nariz blanco. Pero tú eres blanco. Con esta oreja. De color. Bueno, como diría mi sobrina Kiara, crema. Ah, bueno. Ella califica entre marrón y crema, ella está más cerca. Cremita, cremita. Gracias Colombia por la invitación. Gracias por estar aquí. Me alegra mucho verte como siempre. Gracias. ¿Y de dónde son esos Alcántara, Jabao? Es de San Juan. Sí. Sí, pero nací en Mao. ¿De San Juan también vinieron? Sí, mi papá es de San Juan. Pero es que el papá mío y los tíos míos no tienen ese swing tuyo, así de que pelito bueno, cremita. Sí, no sé dónde, bueno, mi abuelo le decían pelo fino. Imagínate. Sí, sí. Lo que sí tenemos los ojitos hinchados. Eso sí. Ese gordito que tú tienes yo lo tengo también. Como que no se le ve la pestaña a uno, ¿verdad? Medio enchinado. Así lo tenía mi abuelo, papá Nelico, como le decíamos. Entonces, ¿tu papá se va a Mao? Era enamorado de mi mamá, sí. Ahí la desgracia, pues la embarazó y se casaron. Sí, esa es la desgracia. Bueno, señores, muchas cosas que conversar. Gracias a todos aquellos que están en vivo con nosotros a través de YouTube, en Al Tanto TV. Y vamos a conversar muchas cosas con Miguel Alcántara. Todo ese sabor que tienen los contenidos de Telemicro que conectan tanto con la gente. El cambio de René Brea a Miguel Alcántara. René Brea, René Brea me suena. Te suena, te suena. Y obviamente vamos a hacer, ¿verdad?, el tránsito por su trayectoria. Pero empecemos con esto, Miguel. Pero la entrevista es seria, no vamos con humor. No, no, vamos con, como yo soy. Tú habías sido la mujer del final de la película. Ah, no, bien, 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 que te gusta tu humor. Humor, ironía, sarcasmo, humor negro, blanco, rosado y hasta rojo. Es inteligente, ¿verdad? Es inteligente. Por ejemplo, me voy a tomar este café que lo agarro con la más, con la más, me lo voy a beber por la boca, hasta que doble el co, hasta que me pique el cu, ello. El cuello, el cuello. Claro, claro. Miguel, tú tienes esa facilidad de hacer humor. De hecho, yo te he seguido siempre en el programa con los 5G, en el programa del Mañanero y ya haciendo tu humor solo. Y yo, de las cosas que me han chocado de ti, es que un tipo tan serio, porque cualquiera que te vea a ti, un tipo tan serio. Entonces, ¿te gusta meter como tu chispita de humor un poco rojo? Sí, y yo lo hago como venganza, porque tú sabes que el Mañanero tiene, fuera del aire, tiene algo que le llaman la aplicación. Entonces, me decían, tú vas para la aplicación, ¿sabes? Se puede decir de todo ahí. Entonces, sabiendo yo que Manolo estaba presente, un humorista que se sabe todos los chistes, todos los cuentos, la única forma de sorprender a Manolo era siendo irreverente. Entonces, me gustó como la línea de ser irreverente para sorprender a Manolo. Y tú lo estrenas ahí, en el Mañanero, ese estilo irreverente. Sí, 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 sí. Entonces, señor. Tiene mucho humor blanco, mucho humorado, mucho bebé, pero me di cuenta que la gente no se pega con eso. Exacto, la gente no se pega con eso. Miren, Miguel ha hecho cine, televisión, teatro, es guionista, pero también es actor, pero también es productor. Y tú has tenido un tránsito raro, porque la máxima radio show, en paz descanse. Sí. Lastimosamente. Pero explícame eso, una cosa que yo jamás, a mí me dicen, tu primo Miguel, yo no te ubicaba. ¿Qué tú hacías produciendo un show de chisme de YouTube? No, es que yo hago de todo. La gente a veces no entiende. Por ejemplo, yo escribía Sofía Globito. Sí. Pero producía el reperpero. A ti te visitan como diferentes entidades y te poseen en distintos momentos. Ahora soy el contenido infantil. Pero soy guionista también, por ejemplo, de los eventos de Ban Reserva, de la Dos Bones, del Popular. O sea, hago lo que me contraten. Y cómo te da el tiempo y de dónde saca la creatividad para ser tan versátil. Y yo quiero que vayamos ahí a la fórmula. La motivación. ¿Cuándo me vas a pagar y cuánto? Desde que tú me das la respuesta, inmediatamente la musa llega. ¿Cómo se da lo de la máxima? Lo de la máxima, a través de Michael Miguel Holguín y Caro Grito. Estaban conformando un equipo y necesitaban un productor que estructurara todo lo que era el programa. Y ahí yo tengo una especialidad en crear proyectos. Entonces, te llamaron para formar este proyecto como un contenido de YouTube. Sí, correcto. ¿Y cuál era tu expertise para ser asertivo? Y hay que decir que tanto es que se pegó que dos de esas figuras están hoy en la plataforma de YouTube más impactante a nivel de números. O sea, que funcionó al margen de cómo terminó el proyecto después. ¿Cuáles herramientas usaste para armar esa fórmula? Algo fácil. Tú sabes que todas las cosas traen su manual. Y uno de los errores que a veces tenemos es que no leemos el manual. Pero todo viene con su manual. Inclusive, los autos vienen con un manual para tú repararlo tú mismo. Cuando tú estudias el manual y sabes cómo se hace, ya tú puedes hacerlo. Entonces, está en capacidad. Mi casa no se vuelve a hacer un curso de techo de la máxima. Solamente lo pagué una sola vez. Desde que vi cómo se hace, ya dije, ah, ya. Tú mismo lo pones. Ya yo lo pongo. ¿Y cuál fue el manual para la máxima? Ver cómo se hacen los programas para YouTube. Eso de meterle al blog en ese tiempo. La irreverencia. Poner la gente a peli entre yo mismo. El título. El título es importante. Fulano se come con yuca. Siempre se lo comen con yuca. Fulano se come con yuca. Fulano. Tú eres el creador de se come con yuca. De los creadores de rompe el silencio. De los creadores de una entrevista histórica. De los creadores de cuál es el otro. Por ejemplo, Facebook ahora tiene unas historias. Dice, hombre, encuentra a su mujer con otro hombre y mira lo que pasó. Siempre hay que ponerle, y mira lo que pasó. Y la gente ahí engancha. Y mira lo que pasó. Y mira lo que le pasó. Señores, saludos para los creadores de los títulos de aquí. Osvaldo Ríos, Héctor Calé y demás. Colaboradores. Ahí que está. Entonces, lo de... ¿Qué me pasó con la máxima? Y te lo digo. Me dice, eso es por San Isidro que lo producen. Y yo, bueno. ¿Pero por dónde? Por el bravo de San Isidro. Y yo, ah, no, porque yo vivo cerca de ahí. Cuando yo puse el mapa, es el otro bravo de la hípica. Y yo al dueño le he dado un precio por ser productor. Para que me dijera que no. Porque era muy lejos. Y cuando le di el precio me dijo, ah, sí, sí, puede comenzar mañana. Y yo, ¿qué? ¿Y es verdad que te pagaban 100 mil pesos para producir eso? Jesús santo, sí, sí. ¿100 mil tablas? Dios mío, cuando esta plataforma pueda contratar. Sin impuestos. Sin impuestos. En la mano. Mira ese soprecito ahí. Va. Y a veces en dólares. Y entonces tú dijiste, te pusiste un precio para que te digan que no. Que no. Porque era muy lejos. Y te tocó decir que sí. Y dije, bueno, ya, vamos a darle para adelante. ¿Y tú tenías que ir todos los días a la grabación? Todos los días. Oh, fresco. ¿Carobrito era socia, dueña, productora o era talento? Era talento. ¿Que fue la persona que te buscó? Sí, sí, claro. Miguel, y ya para cerrar este tema, ¿cómo te sientes tú cuando el desenlace de un proceso legal con el dueño, Gabriel, ¿qué se llama? Gabriel Santana. Gabriel Santana. ¿Tú lo ves procesado en un tema de estafa? No sé si está preso todavía. Lo que pasa es que lo hemos vivido como en otras etapas, eso que pasó. Bueno, no pasó en Baninter, estando en Telecentro. O sea, ya uno está acostumbrado. Siempre lo que se espera es eso a veces. Uno dice, uno está preparado. Si pasa esto, yo hago esto. No era que yo me lo sospechaba, pero son asuntos, son pleitos entre ricos. Y uno aprende con el tiempo de que si no te toca meterte en ese pleito, pues solamente tú te preparas para cualquier cosa que venga. Y ya yo estaba preparado. ¿Y qué pasó con el proyecto? Inmediatamente el proceso empieza, se paralizaron las grabaciones. Se paralizaron, sí, así es. No hubiese dado cuenta que iba a pasarlo, me llevo dos cámaras. ¿Porque el estudio era propio? Sí, claro. Oh, wow. Y un proyecto que tenía todas las condiciones, como en efecto Movito, que ha sucedido con las principales figuras, para hacer un proyecto exitoso. ¿Por qué no lo continuaron al margen del socio mayoritario, del dueño? Bueno, porque tenía un dueño y el dueño no había autorizado la propiedad de eso. Oye. Y todo se comienza de nuevo. Pero Dios mío, porque eso podía ser un brazo económico sustentador. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Claro. Mira, ¿y será que esos sueldos extraordinarios siempre tienen ese tipo de finales? Porque cuando tú ves esa plataforma, no, que pagan tanto. Van Inter, que vamos a entrar a Van Inter. Claro. ¿Eh? ¿Será que es así? No, yo digo que no era que pagaba mucho, es que pagaba lo justo. A veces uno dice, es un alto sueldo. No, es que pagaban bien. Es que no están pagando mal ahora. No, no te incluyan. No, no, no. O sea, que digo que alguien gana 30 mil pesos por ser productor. Eso no es sueldo para un productor. Porque a veces tú lo ves productor, pero el productor a veces tiene que editar, tiene que escribir, tiene que ser psicólogo. A lo mejor en reguero hay gente loca en el medio. Tiene que poner al aire y tiene que aguantar los ocho desde el dueño. Eso debe ser un sueldo aparte. Uy. El tema del psicólogo. ¿Cuál es la escena más difícil, sin decir el nombre obviamente, que te ha tocado manejar? Porque la gente cree que uno sale al aire aquí y le dan un botón como una máquina. Sí. ¡Pam! Y ya tú arranca en fa. ¿Cuál ha sido como ese momento que tú te has reconocido, concho, pero soy psicólogo? Que no, todavía. ¿Todavía? Ay, Dios mío, ¿cuánto hay que aconsejar? ¿Cuánto tiempo se pierde aconsejando gente? Y no, espérate, eso no es así, aguántate. Tranquilo que todo pasa. Eso es verdad que uno pierde mucho tiempo. Pero así que me haya pasado, como digo, no, no, no recuerdo en este momento. Mira, ¿y cómo era Vitaly antes de ser la reina del Edificio Rojo? Como es ahora. Una tipa muy alegre, de verdad. Y una buena chica, tú sabes. Muy buena chica. Ella está haciendo el papel para lo que le están pagando. Pero yo siento que ella está haciendo lo que sabe hacer. Y es su momento y lo ha aprovechado bastante bien. ¿Y tú te imaginabas que ella iba a tener la, vamos a decir, que iba a tener la mirada y la atención de alguien como Alofoque cuando tú la tenías como talento en la máquina? No, 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 jamás, jamás. Pero sí sabía que ella tenía el talento para hacer lo que está haciendo ahora. Desde que la conocí en Telemicro. ¿Y qué tú crees que él vio así como que algo que, vamos a decir, un germen, un germen no, un, una semilla, vamos a decir, una, el gen. Una semilla la vio. Sí, porque todo el mundo tiene su semillita por dentro, ¿verdad? O sea, quiero decir que tú pusiste, tú pusiste ese granito, ¿verdad? En lo que sea que debutó en la carrera de ella. O sea, yo puse el granito en esa semilla. ¿Qué tú crees que él vio como para decirle y no sé si lo del carro es verdad o mentira que le regaló un McLaren y todo eso? ¿Qué tú crees que él vio? Es que la energía, ¿verdad? Ella tenía mucha energía y estamos en una época que la gente que chilla y chilla con razón como que le va bien. A veces a mí me invitaban, por ejemplo, a Masroberto, a unos debates que hacían donde estaba Boli y estaba Chedi. Yo no me fui el primer día y dije, si va a estar Chedi, yo sé que yo no voy a participar porque lo doy bien boceando una esquina y yo sé ya que ahí yo no voy a destacarme. Entonces, el que más bocea se destaca. ¡Wow! Esta es la era. Sí, claro. Del que más bocea. Sí, sí. Con Carobrito te ha tocado ahora en Telemicro también porque ella está de vuelta en Telemicro. Sí. Mantienen una relación cercana. Excelente, como siempre. ¿Cómo se conocieron? En Telemicro. Ah, ¿por qué? Ella estaba en el show de la comedia. De hecho, yo escribía algunos libretos para ella en el show de la comedia. Ambas han estado en comedia. Vitaly también dice que hacía comedia en el 5. Yo no sabía eso. Ah, para que vea. Qué bien. Entonces, entremos a Telemicro a propósito de la conexión con Carobrito. ¿Qué tú hacías antes? Bueno, no. Cuando salió la máxima, tú estabas haciendo otra cosa porque tú tienes múltiples picoteos siempre, pero no tenías una posición de dirección como tal, ¿verdad? Así es. Bueno, en la mañana yo tenía el mañanero. Después del mañanero me iba a hacer, ofrezco me queche, ah, el que ofrezco me, al reperpero que lo grababa a las 9 de la mañana. A las 11 de la mañana ya yo me integraba a la opción 13.0. Salía a las 2 de la tarde, comía, me preparaba e iba para cambio y fuera con Raeldo y después a las 7 de la noche cruzaba hacia la hípica, hacia la máxima. Esa era mi época laboral más activa. Yo junté ahí como 700 mil pesos. ¿A dónde? En ese recorrido diario que tú me estabas diciendo. No, no te da, si la máxima era lo máximo, no te puede dar 700. No, pues yo le puse día 100 a cada uno. ¿A dónde? Raeldo. ¿Qué tú hacías con Raeldo? ¿Eras talento o productor? Talento, 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 en cambio y fuera. ¿Y cómo te daba el tiempo, la energía? Oye, ¿cómo te daba? Porque supuestamente para la creatividad, que te bajas a la musa, hay gente que pone una música, una luz tenue, ¿cómo? Psicología, déjame decirte cómo lo hacía. Tenía el mañanero. Hay que hacer el reperpero, el productor soy yo. La mejor hora para hacer el reperpero a las 9 de la mañana porque es la hora para poder editarlo y que quede bonito para la noche. Pero lo estoy acomodando a mí, que después del mañanero tengo el reperpero, pero lo tengo en una hora que cuando termina comienza la opción y así voy acomodando. Es la máxima, dije, lo mejor es grabar esto de noche, haciendo un resumen de todo lo que ha pasado en el día, pero lo estoy acomodando a mí, que era la hora que yo podía, 8 de la noche. Y esa es la oportunidad, quiero pedir la anuencia de Miguel, vamos a tener un sector de productor, te vamos a cambiar el micrófono, no hay problema, no hay problema. Sí, te vamos a cambiar, se está oyendo, pero vamos a poner exactamente. Entonces, con la anuencia de Miguel, quiero leer algunos comentarios, compartir con la gente, gracias a la gente que está en sintonía con nosotros a través de Al Tanto TV, esta transmisión es completamente en vivo. Miguel Alcántara, que lleva mi apellido, como yo le decía, no es mi primo de verdad, pero yo me lo engancho de primo, además que él ahora tiene la oportunidad de contratar gente. ¿Eh? Es bueno. ¿Eh? Filma, cheque, no filma, cheque, pero contrata gente. Quiera, quiera. Así es que, entonces pudiste acomodarte, ahí nos quedábamos con él a las 8 de la noche. ¿Y a qué hora te dormías? A las 10, de 11 de la noche, cuando llegaba. Bien, ¿y te levantabas? Para el mañanero. ¿A las 7 de la mañana? Sí, más o menos, sí. Entonces, vamos a ver, ¿cómo se da, antes de cómo se da la designación tuya en Telemicro, qué tú hacías? Porque ya tú ibas a producir la opción 13, ¿desde cuándo tú estás haciendo humor y como parte del cuerpo de guionistas y productores de Telemicro? Estaba simplemente como presentador de la opción 13.0, al momento de llegarme a la dirección del canal, ya ese programa había sido productor anteriormente. ¿Por cuánto tiempo? Me cambié, dije, ya no quiero ser productor, voy a ser talento. Dije, me mete eso de vez en cuando. Sí. Por ejemplo, últimamente, me dice, me metí otra vez lo de productor y aquí estoy. ¿Qué hiciste como talento, entonces? Presentador durante, no sé, como un año, lo había hecho otras veces. ¿Y quién producía? A Érico Zapata. Érico se había ido a Extremo, yo pasé a ser productor de la opción. Ya cuando Érico vuelve a la opción, entonces yo paso a ser presentador y humorista. ¿Y cómo te llevas con Érico? Excelente, muy bien. O sea, a ese nivel de, mira, agárrame ahí, ya vengo. No, Batman y Robin. Oh, pero qué bien. Érico es muy buena persona. Entonces, estás haciendo de talento y de productor en la opción 13. En la opción. Pero ya todavía has estado en el reperpero. Como productor. Ahorita yo decía. Que vuelve el reperpero. Este hombre que escribió, no lo dudo. Este hombre que escribió María Globito y que hace guiones para el Adobón y todo eso y el banco de reservas. Es de la gente que produjo el show de este momento porque ya habíamos tenido avistamientos. Pero nada como el reperpero. ¿Qué cosa es? Un poquito de humor caliente porque lo que hacía Ingrid con el cabo a su lado tenía su picante. ¿Tú te acuerdas? Y ella se ponía una ropita corta y se le ponía por atrás. Y él sigue buscándole un dinero. Yo tengo comedia de eso. En los 90 fue eso. En los 90. Sí. ¿Te afectó críticas contundentes al reperpero? Yo soy una de las que critiqué. El humor del reperpero, aunque sea a las 11 de la noche, estaba disponible en el canal de YouTube, el canal del pueblo. Tú sabes que no me gusta mucho la línea del reperpero. No, no me gusta esa línea de humor. Pero me gusta el humor picante, sexy, bien tratado, muy hasta el movimiento de la cámara. Me gusta un poquito más detallista. No me gusta mucho el pasar mano, el pasar a veces por el cuerpo. Realmente no me gusta mucho, pero hay trabajo que hay que hacerlo. Y todo es en base a los resultados. Por ejemplo, yo decía, ¿cuánto está dejando el reperpero en YouTube? Por ejemplo, bueno, como un millón y medio, dos millones. Y dice, bueno, pues, ¿está bien? Pero cuando tú dices hay que hacerlo, ¿quién ponía el hay qué? O sea, ¿por qué había que llegar al punto de escenas prácticamente de Playboy? La gente que lo vio, ese canal que existió no había en los cables, pero en los cables ahora no ponen nada. Le cobran el dinero a uno y no ponen canales de nada. Pero antes había un canal de eso. Habían cosas muy gráficas, que yo no sé si hasta para las actrices era una falta de respeto. Mi filosofía de vida dice que todo pasa, todo pasa. Hace el trabajo que todo pasa. ¿Ya pasó eso? Uno amarra, sí, claro. Uno amarra el güey donde diga el dueño. Ok. Hay que aprender eso. Ok. No lleve la contraria. Ahora mismo yo acabo de perder, por ejemplo, un contrato por buscarle todos los periquitos a las cosas. Es un guión que me llegó. Dije, no, hay problemas aquí estructurales. O sea, en la historia hay problemas serios. Hay que rehacerlo de nuevo. Ah, no, pues, está bien, vamos a hablar. No, no, hay que arreglarlo bien. Si lo voy a arreglar, tiene que ser de esta manera. Y no me volvieron a llamar. Y ahorita sale esa película por ahí. Sale con los errores que va a salir. ¿Y la gente baila bien? Si no, corrigen lo que había ahí. ¿Y la gente baila bien? Claro que sí. Pero yo dejé de ganarme el dinero. Pero a veces uno siente esas cosas, las cosas hay que hacerlas bien. Hubo un reclamo en la casa, tú tienes hijas. Sí, claro. Papi, eres tú que estás haciendo el reperpero. Mientras yo no dé la cara a nadie. Nadie lee crédito, por eso la gente se para antes de ir a la película, pasen los créditos. Pero luego, en la casa. Tú quieres leer los créditos y la gente comienza a pararse. Pero en la casa sabían que tú lo hacías. Sí, claro. Se pagaban las cuentas con eso. Y tú las calmabas con eso. Pero se están pagando cuentas. A Gomedial le gusta ese humor picante. Sí, claro. Sí, y a muchas personas. Todavía el sol de hoy viene. ¿Cuándo vuelve el reperpero? Entonces vuelve, cuéntame. ¿Qué vuelve? ¿Cuándo? Oh, ya, próximamente. Así tal cual, con el mismo nombre. En menos de un mes y medio está en el aire. Señores, primicia. Primicia para el tanto con Colombia. En menos de un mes y medio. Siempre lo pongo en el título. En el reperpero. Miguel dice que viene el reperpero. Ya quito lo que ha puesto, te leo el título. Oye, ¿cómo que fue el título? Así se hizo Miguel Alcántara. Mira su experiencia con Nuria Piera. El impactante cambio de vida de Miguel Alcántara. De Miguel Piera al reperpero. Y toda su experiencia con Nuria Piera. Nos fuimos con Nuria. Pero eso es para ahorita, señores. Este hombre trabajó con Nuria. Trabajó en Telecentro en el tiempo de los Valles Figueroa. Y toda esa historia. Pero estamos en el tiempo de Telemicro. Se va René. Tú decías, René, René, me suena. Ya tú estás adentro. ¿Por qué te elige Gómez Díaz a ti? ¿Cómo es, Miguel? ¿Te recomendaron? ¿Cómo se da eso de que? Porque a veces uno tiene la solución ahí y no la ve. ¿Cómo es que se da? Una cosa tan extraña. Yo no había estado en el puesto porque soy buena gente. No se necesita una gente buena gente ahí. Se necesita una gente con pantalones, como a veces dicen. Ahí hace falta ponerse los pantalones. Y yo, bueno, pues ha habido mucha gente con pantalones y no pasa nada. Entonces, probaron conmigo en este momento, pero... ¿René te recomendó antes de irse? No, no creo. No creo. Ok, René no recomienda a nadie. A menos que sea para su beneficio. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo te trató él, René, como productor general y tú ya eras un productor? Excelente. Porque yo sé que como que entre él y Érico, no sé, aunque Érico es muy diplomático, pero como que... Bueno, René no me es fácil. René no me es fácil. Tráemelo pronto, Saúl, a Érico. Pero en un lugar que hay una cosa establecida que funciona, cuando llega una persona con una actitud diferente como René, ¿cómo ustedes lo recibieron? Excelente. Realmente, René es un estratega, un tipo que le resulta todo lo que hace y yo soy muy agradecido. René me ha dado mucho de comer y yo siempre voy a elogiar a la gente que me da de comer y René ha sido uno. Esto es un puesto que yo ni lo busqué, ni lo desee para nada, sino que ya René había puesto la renuncia, había que buscar un director y el más cercano y que conocía a todos mis locos ahí soy yo. Y aunque no lo creas, este puesto una vez me lo propusieron cuando Pinky Pintor era director. Me lo propusieron y no se dio el caso porque yo trabajaba para otra persona y no querían hacerle daño a esa otra persona yéndome de su compañía para entonces dirigir el canal. Y se ha intentado en varias ocasiones, a la ida también de Villalobos, también se planteó el hecho de que yo fuera director y no se dio. Ahí se aplica que la hierba que tapa un burro no se la come otro burro. Eso te lo habían planteado varias veces. Varias veces. Tú dijiste ahorita no. Y ahora que no lo esperaba me llegó. Yo conozco a todos mis locos. ¿Qué tan difícil es trabajar con ese personal? ¿Le hacen caso a los empleados de Telemicro a alguien que no sea Gómez Díaz? Yo creo que ellos me hacen caso y me respetan muchísimo. A mí me sorprende que yo tengo tres meses en el puesto y todavía el señor Gómez no me ha dado el primer boche. De verdad, de verdad. ¿Le da su bochecito? Claro, debe darlo. Le resulta, claro. Claro, y molestarse le resulta. Pero no me ha tocado la oportunidad de que se haya molestado conmigo. Ni yo tampoco con él. Y la gente me dice, debe ser difícil. Yo juro por Dios, y lo digo aquí, que yo todavía no he tomado el primer estrés en esa empresa. Que tú no coges estrés de nada tampoco. No, bueno. También eso va mucho con la persona. Yo creo que ese puesto está hecho para ti. Ay, a mí no me mata nadie. Sí. A mí no me mata nadie. Y estoy preparado para hacerle así al llavín, abrir la puerta e irme en todo lo que hago. ¿Cómo se da esa propuesta? Sé decir adiós fácilmente a todos. Él mismo te la plantea. Menos mi esposa, la única que no he podido decirle adiós. ¿Cuánto tiempo tiene ya? Como 20 y algo de años. Él mismo te lo plantea. Sí, claro, claro. ¿Tú sabes mitad cómo te digo? Y así con esa cara. Mira, Miguel. Pero es que tú eres muy bueno. Es que tú eres muy bueno. Es que eso que usted necesita, una gente buena. Porque te ha tenido muchos malos. O sea, él mismo te quería poner, pero decía que tú eres muy bueno. Es que yo soy muy bueno. Es que no me van a respetar. Y ya él ha probado con los villanos, ¿eh? Sí. Y entonces no le ha ido. Miguel, cuando se va a Villalobos, hay gente que hizo una fiesta. Creo que Chucky se dio un humo. Cuando se fue a René Jare, dijo aquí. Ah, pues Villalobos se fue varias veces. Jare dijo aquí que celebraron. Jare. Jare, cuando se fue a René. O sea, Jare estaba contento cuando se fue. Cuando se fue a René. Él dijo aquí que celebraron. Porque tú sabes que Jare. Jare está contento ahora, me imagino, ¿verdad? Exacto. O sea, no se está quejando de nada. No, está feliz. Ah, ok. Entonces, exactamente. Entonces, en Telemicro dicen que hay un ambiente tóxico. Tú has estado desde productor, talento, ahora el director general de producción. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Es tóxico? ¿No lo es? El tema de los chismes, de que le suben chisme al don. Como en todas las familias. Todas las familias siempre hay un tóxico, siempre hay un chismoso, siempre hay una oveja negra. Hay uno que es muy trabajador y hay otro que manda el dinero de fuera. O sea, ese folclor se da dentro de todas las familias y creo que no estaría de mal. Yo pienso que la clave de todo es mantener al chismoso ocupado. Para que se le olvide el chisme. Pero claro. Pero no es un ambiente tóxico generalizado. No, no, no. Hay personas tóxicas realmente, pero hay que saber identificarle y darle ocupación. ¿Qué facultades? O si no, cortarle la cabeza. ¿Qué facultades tiene un director de producción de Telemicro? ¿O si Gómez Díaz incide en todo? O sea, ¿qué cosas realmente tú puedes hacer? ¿Qué has podido hacer? Yo tengo un poco de libertad creativa, pero realmente, porque el problema de todo es para dar el dinero. Entonces hay que estar de acuerdo. El señor Gómez debe estar de acuerdo con todo porque él es quien da el dinero. Y sin dinero no se puede producir. Exacto. Todo puede ser bonito, pero sin dinero no hago nada. Ahora, hablando de dinero, hablemos de la transformación de Tonight por la noche a Tumosa. ¿Cuál fue la verdadera razón para que René Brea saliera? ¿Tú la sabes? ¿Del canal? Ajá. Un problema de salud que se está tratando. Puede ser que se haya jartado. O que se lo haya provocado ese problema de salud. O que no tiene derecho a jartarse de un sitio. Ese estrés, porque René se estresa mucho. Hay trabajo que lo dice, hay una vaina que el cuerpo te lo dice, ya, ya, no quiero estar aquí. Sí, ya basta. Eso se permite, se permite. Pero realmente él se quiso tratar, estaba con unos problemas de salud y él quiso tomarse un tiempo para tratarlo. Le mandamos. Esa es la versión que tenemos. Le mandamos mucha bendición y salud y que así sea que se recupere pronto. Sí, así sea. Miguel, entonces hablemos de esas cosas que trató de hacer René, algunas que funcionaron o ninguna funcionó. No, ¿cómo ha sido? ¿Qué es lo que estás ahora? ¿A qué te encaminas con Telemicro? Vemos el tema de las extremas, de extremo, extremo. Dices, Harry, que eso le pueden hacer lo que le hagan y eso no va a funcionar porque esas mujeres no conectan. Tú estás trabajando en un relanceamiento de eso. Se va a insistir en lo que está. ¿Y cómo te ha ido en esa transformación de TuMosh? Había que salvar el proyecto. Una de las cosas fue buscar el nombre porque el nombre ya es conocido, que el nombre estaba registrado por René. Y creo que lo más cercano a Tonight por la noche, Tonight, era Too Much. O sea, es muy parecido, o sea que mantenía un poco la línea. Pero la causa de todo el debacle fue porque no querían pasarse a la frecuencia del canal 13. O sea, se ordenó pasar del 5 al 13, donde ha dado muy buen resultado. Está teniendo un buen rating, o sea, se ha mantenido un buen rating el programa. Y las presentadoras decidieron que no, que no iban a estar en el 13, si no era en el 5, no. Entonces, nada, se le dio apertura a que ellas decidieran irse. Se eligieron las dos presentadoras y el elenco nuevo de humorista que fue recomendado por la alta jerarquía. Y ahí está en el aire Too Much, funcionando muy bien, tiene la misma banda, tiene segmentos nuevos, tiene una excelente escenografía. El tema de los moni, los chelitos, comercialización. Todo el mundo está ganando muy bien. ¿Y la comercialización? ¿Están entrando comerciales? ¿Va facturando? ¿Tú sabes qué? Yo no tengo que ver nada con eso. Pero sí, está facturando. ¿Tú crees que es justo también poner a competir proyectos de factura local con rating a nivel de novelas? ¿Por qué un poco había eso? ¿Verdad? Estaba a las 8 de la noche en Telemicro y se esperaban unos ratings parecidos a los de las novelas. ¿Está teniendo rating similar a los de las novelas en Telecentro? Está teniendo un rating favorable para el formato que es. Con los dramáticos tú nunca vas a poder competir. Los dramáticos siempre estarán en primeros lugares, pero para la línea del programa está teniendo un buen rating. Eso es lo que se... Yo creo que el bloque completo, porque tenemos una novela que es Moisés, después viene El Noticiero, después viene Too Much y ahora viene El Reperpero. O sea que vamos a tener una primacía en toda la noche. Y hay una incidencia del dueño Miguel en rating, como los rating, los rating, porque entonces tú estás dirigiendo los tres canales. Sí. Los tres canales. Sí. Hay una prioridad. Yo quiero que el 5, que el 13, que el 15. ¿Cuál es la prioridad así como a nivel de rating? Bueno, pero los tres por iguales, sobre todo Telecentro. Telecentro está en una muy buena posición. ¿Por encima de Telemicro? Muchas veces. ¡Wow! Muchas veces. Entonces, ¿por qué la negativa de pasar de Telemicro al 13? Porque la gente a veces se fija que es una cosa y no quiere variar de ahí. Hay gente que no le gusta que lo saquen de su zona de confort. Bueno, el que se hace... El sello 5. O sea, a mucha gente le gusta. Telemicro, Canal 5. Telecentro, Canal 13. Ay, me fui para el patio. Bueno, yo tuve toda mi trayectoria en el especial en Telecentro y le agradezco muchísimo. Hablemos de Nuria, que es como nuestro... El génesis de todo. El génesis. Miguel, señor, este mismo Miguel, que ha sido responsable de La Máxima, del Reperpero, de Tu Mosh, trabajó con Nuria. ¿Cómo fue eso? Fue una bonita etapa. También es una persona que le agradezco mucho. Tú sabes que cuando una gente te cancela, te abre muchas puertas para tener otra... ¿Cómo así? Pero míralo desde el punto de vista. O sea, cuando te cierran una puerta, tú dices, gracias Dios, porque a veces no te da la oportunidad. Y tú te acomodas mucho al lugar, pero cuando te sacan, te entra como una gran oportunidad. Y te dicen, oh, y el mundo existe. ¿Por qué te canceló, Nuria? No, pues yo, la inexperiencia del momento. Muchacho nuevo, asistente de producción. Como he votado mucho asistente. Tú sabes, tú que eres productora. Tal vez no estaba preparado para el puesto. Estaba aprendiendo. Necesitaban a una persona con más agilidad. ¿Fue tu primer trabajo? En la televisión, sí. ¿Y quién te lleva? Es Vladimir Abud. ¿Mi Bladi? Sí. A suerte te hubiera hablado a Vladimir Abud. Wow. Que era asistente de producción también. A él le agradezco mucho. ¿Y entonces cuál fue el detonante? ¿Ella misma en persona te le pidió? Bueno, lo que pasa es que habíamos, y los recuerdo, había unos niños que habían sido intoxicados en San Francisco de Macorís y nos echamos el día entero grabando hasta las 7 de la noche cuando llegamos a Color Visión. Me dijo que decodificara los videos. Decodificar los 10 cassetes de la grabación me iba a representar que me iba a ir como a las 5 de la mañana. Y estaba muy cansado. Le dije, no, yo lo hago el otro día, temprano, vengo temprano. Y ella lo aceptó. Cuando llegué temprano ya yo tenía mi carta hecha. Un metamensaje, entonces. Sí, 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 sí. Cuando su jefe le diga que haga algo, ahora. Hágalo, hágalo. Es que no daba, yo estaba muerto. Y Miguel, ¿cuál fue empezando así? Y Nuria siendo la figura que siempre ha sido. ¿Cuál fue el mensaje que te llegó? O tú no le diste mente, o fuiste a tocar otra puerta, y de ahí tú pasas a trabajar con Alfonso. Llorándome fui yo de Color Visión. Dando gritos. Dando gritos por la oportunidad perdida. Meses después, como a los dos meses, me llama Alfonso para escribir la serie Ciudad Nueva. ¿Y de dónde te llamó? ¿Cómo supo de ti? A través de Octavio Pucheo, que era mi profesor de edición en la universidad. Y también de... No, Octavio Pucheo fue quien me llevó realmente. Pero, ¿y qué tú habías escrito en la universidad? ¿Como para que Alfonso se fije en ti? Los profesores llegaban tarde, no sé si todavía lo hacen. Llegaban tarde todos los días, ya yo hacía teatro. Entonces, yo escribía una especie de monólogos, y me lo aprendía de memoria, y lo enseñaba frente a los estudiantes, en lo que llegaba el profesor. ¡Qué osado, mi primo! No, yo nada, para embullarme. Se me paraba ahí. Señoras y señores, a ustedes les ha pasado tal cosa. Y todo el mundo se llenaba el aula. ¿En qué año estamos hablando? En 96, 97. ¡Atención, Carlos Comín! Carlos Sánchez. El primer stand-up en la UAS, aunque no tenemos pruebas, fue Miguel Alcández. Ah, no, yo tengo pruebas, había gente del público ahí. ¿Tú hacías stand-up? Stand-up. Entonces, la forma de escribir, el humor, fue lo que me llevó ante Alfonso Rodríguez. Hay un muchacho que escribe unas cosas de humor. ¡Wow! ¡Cuánto talento en las aulas! Entonces, cuando llega a Ciudad Nueva, con el sitcom, que es la comedia de situaciones, eso tiene un formato. Yo había aprendido un poco, porque sabe que uno lee mucha dramaturgia, sobre todo de Franklin Domínguez. Tenía un libro de Franklin Domínguez que se llamaba Obras Selectas, donde estaban los borrachos, Omar y los demás, y yo había leído ese libro como 80 veces. Lo que hice fue como que aprendí mucho leyendo esos libros de Franklin Domínguez, y otros libros, y otros libros, y otros libros. Y ya cuando me hablan de Ciudad Nueva, veo que el formato es parecido a la del Chavo. Es muy parecido. Entonces, ya se me hacía un poco fácil. Alfonso me llama, me dice, ¿en qué tiempo tú puedes escribir un libreto? Y yo dije, bueno, mañana lo tiene listo. ¿Y él se volvió loco? No, él no lo creía. Dijo, no, no, yo no quiero un disparate. Dijo, no, bueno, léalo mañana, porque también era muy competitivo. Habían citado como 10 guionistas. Yo fui como el número 11, casi me devuelvo de la puerta. Pero cuando vi que uno salió, un actor muy famoso, dijo, oye, lo que quiere Alfonso, que uno escriba un capítulo de un sitcom en tres días, porque hace falta dos libretos para la semana. Y yo le dije a Alfonso que en un mes yo lo hago. Entonces yo tomé eso, cuando Alfonso me pregunta, y le dije, mañana lo tiene. Tú fuiste sin miedo al éxito. Lo de Nuria no me vuelve a pasar. Yo voy a proveer. Así es, desde La Paster, donde estaba Telecentro antes, hasta el Parque Independencia, yo tenía más o menos lo que iba a escribir. O sea, tú saliendo de ahí. Saliendo de ahí, o sea, tenía más o menos el capítulo en que iba, con los personajes y todo. ¿Y de verdad se lo llevaste al otro día? Sí, claro. Lo escribí en casa, lo llevé en un disquete de esos que tenía en las computadoras, hacia la UAS, donde estaba la escalera, y imprimí, encuaderné y le puse en la primera página, la huelga, la planta y el apagón, escrito por Miguel Alcántara, ciudad nueva, con la fecha abajo, una cosa bonita. Se lo llevé encuadernadito, lo llevé al Telecentro. Cuando él llegó, le dije, saludo Alfonso, dígame. No, no, yo soy Miguel. Ah, sí, sí, mire, aquí está el capítulo. Lo tomó y dijo, déjame un momentito que Laura Guzmán lo va a leer. Y me dejaron ahí como una hora y media. Cuando bajó, Laura Guzmán me dijo, mire, dice Alfonso que si tú trajiste tu cédula. Me nombraron inmediatamente. ¡Dios mío! Eso es, agacidad, audacia, y dar la milla extra. ¿Y de cuánto fue ese sueldo? Siete mil. ¿Qué? Yo ganaba tres mil quinientos con Nubria. Saludo para la señora Piera. Sí. ¿La has vuelto a ver? ¿La has vuelto a ver? ¿A quién? ¿A Nubria? Sí, muchas veces, sí, sí. Sí, porque fui encargado de promociones en Metcom, Telecentro. Y entonces tenía que hacer las promociones de su programa. ¿Pero ella no se acordaba? Sí, yo se lo recordé muchas veces, pero bien, bien. Son cosas que pasan. ¡Guau! ¿Y por qué yo me puse nostalgia? De tres mil quinientos. Vamos a buscarle una servilleta. Esta está limpia, ¿eh? No, aquí hay una. Ahí hay una. No, no, es solo limpia. Mira, está limpia. Miguel. ¿Y por qué me puse nostalgia? ¿Tu primera? Porque lloraste ese día que ella te despidió. No, 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 eso no. No, 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 la tragedia no. El día que ella te despidió, lloraste. Y dos meses después, estaba doblando el sueldo. Sí. Como fruto. Y podía trabajar desde mi casa. Solamente, tráeme dos capítulos semanales. No tiene ni que estar aquí. Pero como en mi casa no había luz, pues se iba mucho la luz en esa época. Y dije, no, no, yo me siento donde usted quiera. Deme una computadora. Y loco, ¿por qué está ahí también? Y no, y está adentro. Y el carnet afuera, que dice, telecentro. Eso era un orgullo. ¡Guau! El mismo telecentro que Nayón y Karolín depreciaron, pero... Sí, no, le abrió la puerta mucho. Y me dijo también, y hay otro como tú, que escribe igual. Entonces yo llevé a uno que no sabía escribir nada, pero necesitaba el trabajo. Humberto Espinal se llama. Ese fue el director de la película El Sistema. Entonces Humberto también entró a trabajar escribiendo Ciudad Nueva. Miguel tiene esa condición de arrastrar, de querer, de ayudar. Es peligroso, tengo como ocho que no hallo como votarlo del canal. Y hasta de imponer a sus amigos, a gente que tiene, como él dice, no sabía escribir, pero necesitaba el trabajo. Yo lo enseñé, mira esto es así, son siete mil que están pagando, pero dale para allá, no te preocupes, yo lo reviso. Y te ayuda ahí, ganaba dos mil pesos en salud pública. Guau, ¿y te salió agradecido? Sí, toda la vida, de hecho mi compañero de tesis en la universidad fue él. A mí, amigos así como Miguel Alcántara, que me hacen falta. Cónchale, se ayuden. Que me ponga ahí, aunque, hey, la recomiendo. Vamos, vamos ganando esto, vamos ganando, tengo muchos amigos así. Qué bien, qué bien. La gente agradece mucho, no le dan trabajo. Tú y yo somos Alcántara, yo soy tu prima, que no se te olvide. Sí, lo que pasa es que tú eres la prima millonaria. Te vas a poner en esa ola también. Muchacho. Sí, yo tengo unos monolikes, no tengo ni espacio donde ponerlo. ¿Qué pasa en ese tiempo en Telecentro? Yo tengo aquí unos apuntes que como siempre me hace Jorge, de tu historia de la liquidación de Telecentro y cómo tú ves al otro día que sale en la prensa que quebró. Ay, ay, ay. ¿Cómo fue eso? Entonces me despidieron de Telecentro porque yo estaba escribiendo en Antena Latina para Alfonso, los sitcoms de Alfonso en Antena, pero yo era productor en Telecentro. Porque te seguiste conectado con Alfonso cuando Alfonso se va a Antena. Sí, 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 Alfonso me buscó de una vez desde que se fue a Antena para escribir los sitcoms Pobre Presidente, Rincón Paraíso. Que son íconos, señores. Ese esposo, vecinos y rivales y los medicazos. Esas series las escribí yo. Entonces, como estaba en Telecentro, Pinky tenía una rivalidad con Alfonso. Entonces Pinky me dice, tú no puedes estar en dos canales, menos con el enemigo, imagínense. Elige o allá o aquí. ¿Quién fue que llevó a Pinky a Telecentro? Alfonso. Oh. Bueno, las cosas cambian. Ellos son amigos ya. Ellos son amigos. No, y están en el mismo gobierno, ¿verdad? Sí, me dijo, o Antena Latina o aquí Telecentro. Le dije, ah, no, pues me quedo en Antena Latina. Ah, pues está bien, pues recoge tus cosas para qué. Y recogí y me fui. Cuando me cancelan, a los dos días estoy en mi casa comiendo y de momento veo a Yolanda Martínez partiendo la televisión en mitad. O sea, están aquí, nos están embargando. ¿Qué? Pero ya yo había tenido mi cheque de liquidación o me lo habían dado. ¿Y cuánto te dieron? Tenía como seis años, doscientos mil y pico. ¿Qué? Eso eran unos cuartos. Uy, esa época. ¿Y qué tú hiciste con ese dinero? Yo creo que hasta cambié el carro, creo. Tú eres muy dichoso, ¿eh? A los dos días, sin tú saber nada, tú no te sospechabas ni Alfonso lo sospechaba. Después volví al tiempo a Telecentro y le dije, Pinky, ¿cómo va la cosa? Para que me dice, ¿qué hago, te lo explico o te lloro? Un saludo para Pinky, qué bueno. Que dice como cuatro películas con Pinky, tres películas más o menos. Tenemos que entrar al cine rápidamente, ¿verdad? Ya tenemos la televisión cubierta. Ay, Dios mío. ¿Cómo es o cómo no? Después de dar esos palos y la gente que siguió todos esos sitcoms, que es lo más cerca que se ha hecho aquí a la televisión que se hace en Estados Unidos produciendo humor, el tránsito al cine, ¿y tú estudiaste cine también? Sí, claro. Tengo una licenciatura en cinematografía y medios audiovisuales cuando se hacía cine en la UAS. Ahora hay 20 mil universidades. Ahora que hay dinero, ahora están todas las universidades abriendo carreras de cine. Y tú duraste 13 años para graduarte de cine. 13 años. ¿Por qué? Porque no habían profesores, no había... De hecho, hubo una materia, creo que Cámara 1, que solamente nos inscribimos dos. Y la universidad nos dijo... La única forma de que se abra esa sección es si ustedes consiguen por lo menos ocho o nueve estudiantes. Pueden pagarle un profesor para darle clase a dos. Y nosotros decidimos pagar los créditos de los seis restantes para que pudieran abrir la sección. Entonces daban en la mañana, pero iluminación lo daban a las 10 de la noche. Pero tú estabas dando una materia a las 7 de la mañana. Y trabajabas. Y trabajabas. Entonces era muy, muy complicado. Pero hay gente que deja eso. Yo tengo algunas amigas, colegas, que de hecho le va muy bien, hacen mucho dinero. Bueno, Gaby de Sang le dijo aquí hace poco que dejó la universidad porque le entró mucho trabajo. Y ya, bueno... Sí, pero en nuestra época no era así. Había que tener un título. Sí. Enganchado en la pared. Que diga licenciado o ingeniero. ¿Quién te lo exigía? La familia. Sí, siempre lo han exigido. Y tú no lo necesitabas porque de plano ya tenía la experiencia. No, no. No, no. Ese título hay que ponerlo ahí. Y yo estoy muy orgulloso de que en uno de los pasillos de mi apartamento está el título ahí. Mis hijas deben verlo. Era importante para ti también. Sí, claro, claro. Entonces, el cine, la primera oportunidad, ¿cómo se da? ¿Es como guionista? ¿Es como actor? ¿Cómo es? Es como asistente de producción en un cortometraje llamado Ley de Luas. Porque me dieron una beca actuando en un teatro de calle. Pasó un director de cine llamado Renato Pérez, un peruano que trajeron al país para hacer producción de cine. Me vio en la calle haciendo teatro. Teatro callejero le llaman eso. O teatro de calle. Me vio ahí y me dijo, quiero regalarle dos becas a ustedes. Y yo fui uno de los agraciados y ahí me enamoré del cine. ¿En tu sector? No, en el Conde. Bueno, sí, en mi barrio había un teatro comunitario. Se llamaba Arco Iris. ¿Y después qué pasó, después de ese corto de la ley de Luas? Después de eso ya entré a la universidad y en la universidad sí hice muchos cortos, muchos. Yo era el actor preferido de todas las sesiones de cine, todo. ¿Por qué además tú tienes carátula? En esa época no. Sí, claro. Usted ve bien, porque ajá. Más recortado. ¿Cómo es tu paso por el cine? Cuéntame alguna de las producciones. Mi primera película se llamaba Santicló, la vaina de la Navidad, con Pinky Pintor. Fue el primer guión así ya profesional, no había ley de cine cuando eso. Y ahí ya me estrené como guionista, como actor en una película llamada Viajeros. Viajeros, sí, ¿te acuerdas de Viajeros? Viajeros, viajeros. Bueno, en Junior también estuve, fueron como mis primeras películas como actor. O sea, que esas figuras de la televisión como Pinky y Alfonso que luego van al cine o que están en eso del cine, te arrastran para lo del cine. En la serie de Gente que Ríe, tú decías que el cine vino a dignificar a los salarios de los humoristas. ¿Cómo te cambia el tema cine? Aunque a ti, por bendición de Dios, siempre te han pagado muy bien. ¿Cómo y qué significó este cambio en tu estilo de vida? Bueno, yo tengo un buen apartamento que no presumo y todo eso lo ha pagado el cine. Por ejemplo, yo con Caribbean Cinemas he hecho dos películas y he corregido otras y los pagos ahí son buenísimos, muy buenos. Y todas las películas que he escrito también, el sueldo ha sido muy bueno. Tengo la habilidad de que yo te pueda escribir una película, comenzar el viernes y el lunes tú puedes tener el primer borrador. Pero, ¿y cómo que tú haces eso, muchacho? Como la experiencia, la experiencia y también la experiencia del teatro te ayuda mucho. Desde que tú estructuras los personajes, si tienes el conflicto, tienes el clímax, tienes el desenlace, ya el guión está hecho. Hay una cosa, aparte del cine, que tú has hecho para hacer ese 360, que es hacer guiones para espectáculos. Por ejemplo, tú viste en el guión del Soberano 2021, ¿verdad? Con René, sí. ¿Con René? Fue con René. Y también hiciste para la silla, me parece. Sí, para la silla he hecho varios, sí. También he sido presentador. Este año no, solamente voy a hacer, voy a presentar un premio, por el que hace de tiempo. ¿Cuál es el ejercicio para hacer un guión de un Soberano? Que te digan claro qué carajo es lo que quiere cervecería, qué carajo es lo que quiere el productor artístico, qué carajo es lo que quiere Acroarte. Y todo eso tú lo metes en una licuadora y comienzas a escribir hasta el último día, porque todo lo van cambiando. Sí, ¿y a ti no te importa? No, yo voy contando los días. El kitipón. Faltan 10, faltan 9, faltan 8. Mire, ya eso no va, ya eso no va, ya eso lo quitaron, eso no se permite. Colombia ya no va a presentar ese premio. Ya, ya, uno va contando los días. 5, 4, 3, 2, 1, llegó el día, pam, manda la factura y cobra. ¿Es una condición muy de Miguel Alcántara o tú te has preparado en inteligencia emocional? Mira, Miguel. Inteligencia emocional, pero si no, me tirara de aquí. Un llamado a todos los productores, que esto deben estarlo viendo muchos productores, estudiantes también. Bien, ¿qué debe tener un productor, y tú que estás ahora dirigiendo un grupo de medios telemicro a nivel de producción, para tener ese manejo que tú tienes, esa inteligencia emocional, de que tu ego no se hiera porque había algo y después lo quitaron? Yo, por ejemplo, he experimentado mucha rigidez con gente que yo conozco, que a veces las cosas empiezan de una manera, no le estoy tirando puya a los muchachos de aquí, ¿verdad? Entonces, las cosas luego se dan de otra, y un poco como que cuesta readaptar a lo que es. ¿Qué se permite hacer? O sea, las cosas pueden comenzar de una forma y terminar de otra. Esa inteligencia emocional hay que desarrollarla, pero en todo esto del trabajo hay algo que tú tienes que tener claro, pese, por ejemplo, en mi caso, que hago mucho humor y siempre parecería que estoy relajando, el respeto. Mientras no te falten el respeto, todo marcha bien. Ahora, cuando ya tú sientes que te faltan el respeto, ahí sí tú sacas las garras y te impones. Y creo que esa ha sido la clave del éxito, que te respeten, sobre todo respetar el trabajo. ¿Y tú nunca te quillas? Sí, a cada rato. Pero de lo que dice San Antonio. Sí, también. De lo que ladra. Es raro, pero cuando me ves así, noto el silencio y después pido disculpas. Y sabes... Yo me desahogo y lo digo. ¿Sabes pedir disculpas? Ay, sí. Bueno, hay un capítulo que no podemos dejar antes de cerrar, que es el teatro, el peor comediante del mundo. Eso. Hablemos de eso, de la historia que hay detrás, que la conozco, pero quiero que la gente la conozca. Bueno, yo escribí una obra de teatro y es el peor comediante del mundo. Yo siempre saco provecho de las cosas que pasan siempre. Tengo un amigo, Carlos Alfredo Fatuli, y en un momento, una etapa de su vida de conversión, que cuando se convirtió al evangelio, él sentía como que dejaron de buscarlo. O sea, nadie le daba mucho trabajo. Y un día llamaron a la oficina, me estaban contratando a mí para algo. Y cuando él tomó la llamada, pensando que era para él, era para mí, y después que yo hablé, me dijo, Miguel, ¿por qué no me están llamando? ¿Será que yo soy el peor comediante del mundo? Y dije, hey, yo en broma, dije, qué buen título por una obra de teatro. O sea, yo en broma, pero después me di cuenta que lo dijo muy en serio. Y dije, bueno, ahí mezclé con ese título el por qué lo lleva a ser el peor comediante del mundo. Y eso se vio reflejado en una película que también hicimos para la obra de teatro. Que fue protagonizada por Philly Rodríguez y Miguel Alcántara. El peor comediante del mundo iba a ser yo el protagonista. Porque fue una película que yo escribí, dije, para ponerme yo a protagonizar. Dije, por fin voy a protagonizar una película. Pero en los ensayos Philly llegaba tan de cricajado que confundía mucho a los técnicos. Y decía, y el peor comediante no es Philly, porque con esa sojera, llega un momento que por el bien de la película es Philly, tú sabes una cosa, vamos a invertir los papeles, toma tú el principal y yo el segundo. Sin embargo, es inspirada en Carlos Alfredo Fatule. Sí, claro. Señores, haciendo este aparte, Carlos Alfredo Fatule para mí es una de las figuras más completas. Es un tipo, y voy a empezar desde lo simple hasta lo complejo, buen mozo. Buen mozo de presencia de carátula, que escribe, que canta de todo hasta ópera, que actúa. Toca instrumentos. Toca instrumentos y presenta y comunica como pocos, que aquí siempre ha habido un vacío de galanes y de figuras en los medios. ¿Por qué, si la tienes, la explicación, Carlos Alfredo no es esa primerísima figura que deberíamos tener? Porque entre Jochi Santos, que es el abuelo de la televisión, besos para él, y quizás un quién, un quién. Joel López, por ejemplo, para ponerte dos figuras como presentadores, ¿por qué no tenemos a un Carlos Alfredo en el medio? ¿Qué pasó? Cuando él te pregunta eso, ¿qué tú le dices? No, pero Carlos Alfredo está trabajando, está en el Canal 4 como presentador. Lo es, claro, lo está, pero te digo a nivel de solidez como figura, porque él es de los más completos, que lo comparo a veces, qué sé yo, Milton Peláez, que tenían esa conexión ellos de armar cosas, de hacer parodias. ¿Qué tú le respondiste cuando él, y tú sabes a lo que me refiero, pero no es que Carlos Alfredo no tenga su trayectoria, su carrera, sino como para llenar ese sitial de esa presencia. En las artes escénicas hay algo que le llaman el momento. Todo el mundo tiene su momento, y cuando te llega, te llega y te dice, oh, y este no estaba guardado, ¿y dónde estaba ese? Tenía tanto que no lo veía. Cuando te llega el momento, te llega el momento, y cuando el momento dice, apártate un poco, también te aparta. Y te puedes apartar por muchos años. Y pasa mucho con muchos actores, y tú lo sabes, con actores de Hollywood, tú dices, Ese hizo una película en el año 86, ahora que está ganando el Oscar con la película que hizo. Le llegó su momento. A Vitaly le llegó su momento. ¿A Carlos Alfredo en algún momento? Carlos Alfredo ha tenido muchos momentos. Puede ser que tú sientas que está frío, pero le llegará su momento, porque el que es talentoso siempre le llega el momento. Muy talentoso. ¿Qué le dijiste ahí cuando él te preguntó, ¿será que yo soy el peor comediante del mundo? Sí, yo le dije, tengo la obra, eso va. Comencé a escribirla. Y yo, en mis deseos, ahí son dos personajes, uno que es el comediante y el otro ahí es el manager. Yo le estoy vendiendo la idea para que seamos él y yo, en la obra de teatro. Y me dijo, qué chulo, ¿tú sabes cómo pegaría eso? Por ejemplo, yo, Israeldo, en la baile. Le dije, ah, no, olvídate de esa obra. No la volví a ver jamás. La estoy escribiendo para mí y ahora va a otro. ¿Y por qué no se lo dijiste? ¿A quién? ¿A él? No, es que hay pleitos que no se echan. Eso es parte de la inteligencia emocional. Ya, corrió. Y mire, hicimos una película. Lo que quiero decir es que a esa película, a esa historia, le llegó su momento. Le llegó su momento. Tu relación, tú tuviste en Gózalo, en Japitín. Sí. ¿Qué tú hacías ahí? En Gózalo era actor, después era productor. Y en Japitín era presentador y también guionista y humorista. Hace mucho de eso. Abuelo de Emergencia, ¿tú le escribiste también? También. Inspirado en lo de... Inspirado en que el hijo de Kenny Grullón embarazó a la hija de Carlos Alfredo. Y todo fue de Emergencia. A los dos se le ocurrió, vamos a hacer un show, hay un dinero que no nos estamos ganando. Vamos a hacer un stand-up de los abuelos. Y dije, no, espérate que hay una obra de teatro. Y se llama Abuelos de Emergencia. Pero es una obra dramática y cómica que nosotros fuimos por un fin de semana e hicimos casi 25 funciones. Los Pampers y la Leche se resolvieron ahí mismo. No, 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 y genial. Y vuelve ahora en noviembre para escenario 360. Qué bien. Miguel, del cine a la televisión o el teatro, ¿cuál te ha dejado más dinero? El cine. ¿Y cuál te ha dado más satisfacción? La televisión. ¡Guau! Sí. Te sigue quedando con... Pero ahí está la radio también, porque tú en radio has estado en el destapón. Cambio fuera y el mañanero. Sí, me gusta mucho la radio. Pero me gusta más la televisión, sobre todo hacer humor en televisión. Mira, Miguel, dice... Yo sueño con volver a la televisión a hacer ese tipo de humor para televisión. Pero no sueñes. Tú eres el director de la cosa, de la cuestión. Sí, pero todo tiene su momento. No hay que precipitarse. Mira, dice aquí Carosa, Miguel, lleva a Amelia a Telemicro, dale esa oportunidad. Tú sabías que ya yo no me llamo Colombia, ¿verdad? No, ¿cómo te llamo? Amelia Alcántara. Amelia, mi amor. Ah, te confunden. Sí, Amelia, ¿qué me dices? Eso pasa, eso pasa. Pero nada, gracias por... ¿Verdad? Gracias por la sugerencia. Saludos para La Monja 1, para Marlene Silva, toda la gente. Suscríbase, comparta, comente. Antes de cerrar, Miguel, un tipo tan chilling, que tiene tanta inteligencia emocional... Eso es malo, eso es malo, hay que ser malo. No, y que tú... El malo triunfa. Yo te oigo a ti, pero tú has triunfado, porque mira, tú has trabajado con Nuria, con Alfonso, en Telemicro, en Antena, en Telecentro, en Cine, en Teatro, en Radio, en Redes, porque lo de la aplicación del mañanero es Redes. Sí, claro. Quiere decir que tú tienes un 360 varias veces. ¿Hubo algún momento de no trabajo, de olla, o tú siempre has tenido trabajo? Tú sabes, cuando quebró Baninter, me quedé sin trabajo, de todo, pero no fui yo solo. ¿Y qué pasó con el tema de Antena Latina? ¿No estaba ahí? Lo que pasa es que yo siempre he tenido dos y tres trabajos a la vez, porque le tengo miedo a trabajar una sola cosa, que es una enfermedad que tengo con eso. Yo no puedo trabajar en un solo lugar. No da, una sola. A veces da. Soy yo como que no me gusta depositar todos los huevos en la misma canasta. Me gusta siempre estar haciendo otra cosa. Entonces, ¿qué va de Baninter? Yo soy director de un canal, pero yo estoy ensayando una obra de teatro de hace dos meses, que me tienes aquí. Pero yo necesito hacer otra cosa muy diferente a lo que hago, y siempre son cosas muy distantes. ¿Y cuántos hijos tú tienes? Dos niñas. O sea, que tampoco es que tú tienes una demanda económica, que es que tú andas atrás del dinero. No, 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 yo vivo con lo mínimo. Yo vengo de la pobreza, yo sé cómo sobrevivir. Y yo estoy preparado hasta para perderlo todo y que no sea hora. Dice que tú te estabas, me apuntan aquí por los próximos 20 años. Sí, bueno. Yo le tengo miedo a la pobreza, mucho, mucho miedo. ¿Cómo viviste la quiebra de Baninter entonces? Terrible, terrible. Yo creo que ahí nos quebramos todos. Fue terrible, terrible. Lo único que, caramba, debía ahorrar más en esa época. No estaba preparado para tan grande, tan gran golpe. Pero duré unos meses que no tenía trabajo. No estaba bien, oye, que eso no tenía. Yo no me acuerdo ni de qué vivía yo. Creo que hasta busqué trabajo en otra cosa. O sea, tú has hecho algo más que arte, ¿tú has hecho? Sí, claro, claro. ¿Qué has hecho? Yo vendía sábana en las calles. Mentira. Yo era crupier de ruleta americana en los casinos hispaniola y quinto centenario. Yo duré como seis años siendo crupier. ¿Qué es lo que es eso? Crupier es, no más apuestas, señores, las fichas, una mesa con una ruleta americana, dándole la bolita para atrás, poniendo las fichas, cinco años. ¿De noche? En dos casinos. ¿De noche? De madrugada. ¿Y te pagaban más o menos? Era solo de crupier. ¿Y sábana en la calle en qué época fue? Es cuando era niño. Yo siempre andaba buscando un tipo de negocio con los pesitos siempre. ¿Y tu entorno socioeconómico? Habría la sábana, mire esta sábana, ¿le interesa? No, ya volví a cerrarla, para volver a ponerla en el paquete, para meterla en el hurto. ¿En la calle así? Sí. ¿Cuántos son ustedes en tu casa? Ocho, nueve. ¿Y tú eres? Pero yo soy el mayor, pero que yo vine a Santo Domingo solo. Mis hermanos se quedaron en Mau, en Maizal. ¿Y tú viniste determinado a esto, o tú querías hacer otra cosa? No, no, no sé. Entré por accidente a una comedia en una iglesia, y en los aplausos, porque, oh, ay, le gustó lo que hice, me puse a hacer mueca. La gente me aplaudió, y dije, ay, qué chulo esto, ¿cuándo puedo volver a hacer comedias? Y me invitaron a un grupito de teatro que había en la iglesia, y por ahí me fui hasta el sol de hoy. ¿Y a qué fue que viniste? Yo creo que a sobrevivir. ¿Y qué hacían tu familia en Mau? Agricultores. Misma historia. Entonces, ya sabemos que sí hubo una época floja, que fue cuando Van Inter, ¿y tu mejor época para cerrar? Yo creo que ahora. ¿Ahora? Sí. ¿Más o menos cuánto pagan ahí como director de producción? Lo único que lamento ahora es que no tengo el tiempo para tomar todos los trabajos que me están dando. O sea, yo tengo un trabajo que no encuentro ni a quién dáselo, en todos los sentidos, de escritura, actuación, teatro, en cine. Yo rechacé, ser protagonista de una película ahora rechacé yo. ¿Ahora? O sea, lo que yo más deseo en toda la vida. ¿Y entonces? No tengo el tiempo para irme un mes y medio a hacer una película. ¿No puede pedir una licencia? No, es que esto no, no es el momento. ¿Y compensa la posición y el salario de que tú rechaces un protagónico por ser director de producción de medios telemicro? Pudiera ganar más allá, pero hay que dedicarle tiempo al canal. Creo que me pusieron con una gran responsabilidad y no puedo incumplirle, porque tengo que demostrar al dueño del canal que yo no soy tan buena gente. ¡Guau! ¿Por qué así? ¿Eso es lo que hay que demostrar? Sí, yo dije, que tú eres buena gente, entonces sé la duda. ¿Cuánta gente ha cancelado? Más que él. O sea, ya tú te has llevado... No he cancelado, llegamos a un acuerdo, o sea, mira, tú no das para el trabajo, no te cierres la puerta, vete. Yo te ayudo, que te vaya bien, cuando haya otra cosa donde tú encajes, entonces te... Pero tú eres el elente perfecto, porque él ha ahorrado la liquidación también. Sí, y el disgusto, porque te odian cuando cierran la puerta, o sea, que hay unos por ahí que andan todavía maldiciéndome. Sí. Pero que eso no es nada, eso es trabajo, y si tú no funcionas en un trabajo, ya, o sea, di adiós. Tú sabes, Miguel, que cuando ganó Luis Abinader y la gente del PRM... Dominicanos y dominicanas. De la República Dominicana. No, usted es Danilo. Un saludo para Rafa Boba. Todo lo que está mal o cualquier cosa que uno se pueda excusar, que eso lo dañaron la gente que estaban antes. Te has encontrado en esa dinámica de quizá, bueno, o tú sabes, la gestión pasada, gracias... O la de René. Exacto. Sí, yo creo que la técnica para que el canal funcione es arreglemos lo que está adentro antes de comenzar a hacer cosas de fuera. Lo que te digo es que yo no puedo comenzar a hacer programas si no soluciono los problemas que están en los programas que ya están establecidos. ¿Cuáles son los retos? Hay que primero chapear el terreno para poder sembrar. ¿Cuáles son tus retos? No puedes sembrar arriba de la hierba. Los retos son esos. Tratar de posicionar el canal en los primeros lugares. Hacer una buena televisión. Una de las ventajas que tiene la televisión es que une la familia. Muy diferente a las redes sociales. Y que una cosa es redes sociales y que otra cosa es televisión. No podemos nutrir la televisión de redes sociales cuando las redes sociales se nutrían de la televisión. Señores, eso debe ser una máxima. Ojalá que lo entiendan los directores y los creadores de contenidos en general. Porque creo, con todo el respeto, yo también soy de las redes, este programa está en vivo ahora por YouTube, pero cada cosa hay que ponerla en su lugar. Pueden parecerse. Pero hay cosas que son naturalmente de las redes y que no aguantan. Televisión nacional hasta por las palabras que se permiten en redes, que en televisión no se permiten. Fauto Mata fue una de las notas discordantes con René, que ahí, que esto, que aquello, que hubo hasta Dimejidirete. Contigo no hay situación con Fauto Mata. No, 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 para nada. No, no. No, Fauto sabe cómo yo trabajo. Y el día que me enfrente voy a tener que enfrentarlo. Porque podría ser. Sí podría ser, claro. Pero él está muy bien y está tranquilo. Déjame decirte que todas las grabaciones de Fauto yo bajo al piso y me quedo ahí un rato. Para que él sienta que yo lo estoy apoyando en cualquier cosa que haga. Y es Fauto Mata, la principal figura de humor de Telemicro, ¿verdad? Sí. Y como tal hay que tratarla. Sí, y es muy talentoso Fauto. Y da los números. Y hay que pasarle la manita. Te apures, Fauto. Vamos a tener escenografía nueva, tranquilo. Es escenografía de tu MOX, de tu Nike. Ha creado conflictos. Se hacían siete, decían ellos, ¿eh? Que está muy, ¿eh? Que se hacían siete escenografías para los demás programas, decían ellos. Bueno, pero que le llegó su momento. Debe ser así todo, de bonito. Todo debe ser así, de bonito. Y déjala fija, se deja fija esa, ¿verdad? Sí, claro, está fija. Sí. Todas sus pantallas, sí. Deben ser así todas. Entonces, no. Esa va a ser la lucha. Todo debe quedar bonito. En televisión no puede haber nada roto, nada rayado, nada mal pintado. De hecho, nadie mal peinado, nadie sin maquillaje. Con poca ropa así en el reperpero que viene ahora. Sí, pero bien estilizado, bien bonito, bien sexy, bien con buen humor, bien tratado. Debe ser así. Miguel, hay algo que a mí me sorprendió en el aire, que fue un evento doloroso para mí, porque yo acababa de tenerlo aquí. Hablo de la muerte para mí repentina de Víctor Pinares. Ay, Víctor. ¿Cómo viviste esos últimos momentos? Yo no sabía que él estaba enfermo, ustedes eran muy cercanos. Sí. Yo me di cuenta en el aire porque lo vi delgado. Le dije, tú estás comiendo bien, porque sé que era soltero, tú sabes que el soltero muchas veces se descuida y come en la calle. Y yo, te estoy viendo delgado, tú estás comiendo bien. Me dijo, sí, lo que sí, me siento como un pequeño malestar ahí. Y lo vi comiendo mucha fruta, tomando mucha agua y cuidándose. Pero te soy sincero, yo lo lloré como hubiese sido un hermano. Yo llegaba al canal y yo, ese día cuando murió, yo llegué al canal y yo no podía subir. Pero fue muy rápido. Lo lloré mucho porque hablaba con él todos los días. El deterioro fue muy rápido, Miguel. Sí, menos de 20 días. Pero cuando viene a ver, ya él estaba deteriorado por dentro desde hace mucho y lo tenía en silencio. Eso nada más lo sabía él. Y nadie lo sabía. Pero me dolió mucho porque durábamos media hora, una hora hablando antes de comenzar el programa, todos los días hablábamos de muchas cosas. Que el teatro, que la cultura, que siempre criticaba el gobierno. Él era muy, muy, muy leonelista. Y estábamos haciendo una obra de teatro ya y estábamos leyendo con María. Estábamos los tres haciendo una obra de teatro que ya teníamos fecha y todo. Y de momento suspendemos la obra y él comienza a tratarse. Sí, fue muy doloroso y además que era muy creativo. O sea, perdimos un tipo que escribía, que caracterizaba, un galán. Sí. Fue una gran pérdida realmente. Nos dolió mucho, mucho. Hasta el sol de hoy. Y todos los días yo bromeo con eso. Dice, ya nadie se acuerda de Víctor Pinali aquí. Sí. O sea, coño, uno no puede morirse. Ya nadie se acuerda de Víctor. Fue solidario el canal en esos últimos momentos. Sí, muy solidario. Siempre se habla de la solidaridad de Gómez Díaz. Sí, señor Gómez dijo, yo pago todo. Todo el tiempo lo dijo. Yo pago todo, díganme, ¿qué es lo que hay que pagar? Cuando lo estábamos tratando. Que por medicina, que por hospital, no se preocupe. Y yo pago todo. Lo dijo varias veces y lo mando a decir con todo el mundo. ¿Te hace falta esa conversación todavía? Sí, claro, claro. Claro, mucho. Y no hay un sustituto, no hay alguien. Y mira, que no llegamos a ser los grandes amigos. Nos hicimos amigos en sus últimos tiempos. Sí. Y ustedes se ven como que hacen química, se ven como que tenían... Éramos de la misma línea, la misma línea tenemos, la misma línea. El tema de la hija, ¿te tocó vivirlo de cerca? ¿Te llamaron eso día en vivo, Bandy, creo que fue? Sí, 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 mucho, mucho. ¿Y tú mediaste? Tratamos de lograrlo, sí. No lo logramos. Creo que quedó ese pendiente. Pero cada cabeza es un mundo, dice un piojo. Y eso hay que entenderlo también. Fue su decisión. No, solamente ella puede entender qué pasó ahí. Y él, que tú sepas, él no la buscó, no intentó a alguien. Yo creo que él tardó más en morirse esperando un perdón. ¿Y en vida tú no fuiste testigo si él trató de buscarla? Muchísimas veces. ¿Y era tan difícil eso? No tan difícil. La coincidencia de la vida era que el programa de ella estaba de un lado y el reperpero donde trabajaba Víctor estaba del otro lado del estudio. Ahí en el estudio está en el cuarto piso. ¿Y se veían físicamente todo el día? Él llegaba una hora antes. Él llegaba temprano todavía y se sentaba en el mueble y nada más mirarla. Ay, qué incómodo. Y él le decía, hola, mija. Y a veces yo lo miraba, le decía, ¿te saludó o te dijo algo? Bueno, cada cabeza es un mundo. Y Gabriela es una tipa excepcional. Tendrán sus razones. Y ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. A ver, señores, como ustedes pueden ver, he tratado de despedir esta entrevista, pero hay algo que no me deja, ¿verdad? Hay algo que no me deja. Te quería preguntar para cerrar tus retos. Tu plan de gobierno, Miguel Alcántara, ¿cuáles son las cosas que tú quieres lograr? Sí, ya vamos a despedir en dos minutos. Esta es la última, Saúl. Las cosas que tú quieres lograr. Tengo pendiente, a mí me gusta la dirección de cine, que todavía no he podido, lo he hecho en cortometrajes, pero yo estoy preparado para ser un buen director de cine y no he tenido el tiempo. Esto es porque hay que dedicarle mucho tiempo a los proyectos de cine, meses, y no estoy en la condición de separarme de todo lo que hago laboralmente para dedicarme a eso. Pero tengo ese pendiente y esa espinita de que, y lo voy a presumir, a lo mejor yo tengo la clave de traer el primer Oscar al país, en una buena historia, sin le dedicar a tiempo. Tengo ese pendiente para la vida. Pero mira el telemicrofilm, no te sube, para que se lo vendamos al señor Gómez. Es un buen título. Telemicrofilms y haga película. Eso lo pichamos, se lo pichamos. Me incluyen, ¿eh? No está mal, no está mal. Me incluyen ahí, ¿eh? Pero vamos a lograr primero que el canal esté ahí, en el tope, arriba, siempre. Como debe ser. Y después vamos a otros proyectos. Bueno, Miguel, el humor ha sido un buque insignia de telemicro siempre. Nuestro reconocimiento al señor Gómez Díaz, desde el Canal 6, con el grupo de 1990-91, Félix Peña, Rafael Alduey. Qué bueno que el señor Gómez le ha dado importancia al humor, que es algo que a mí, ¿verdad? Me toca de manera particular. Y qué bueno que seas tú, ¿verdad? Que vienes del humor, del cine, del teatro, que pueda, ¿verdad? Seguir, pues, sosteniendo esta antorcha. Gracias por dedicarnos este tiempo, ver tu recorrido. A veces la gente cree que, bueno, y hay modelos que sí, que se han hecho, de gente que supuestamente llegaron y ya. Hemos visto una trayectoria de más de 20 años. 25 años tengo ya. 25 años. Comencé en el 98. Ya ustedes saben, después de haber sido cancelado en su buena fe, porque él mañana lo iba a hacer por Nuria, Piera. Pasar por Baninter y hoy estar dirigiendo Grupo de Medios Telemicro. Gracias, Miguel, por compartir. Wow, como pasan los años. Compartir esta linda historia con nosotros. Gracias, Colombia Alcántara. Gracias por esta invitación. De verdad que para mí ha sido un honor. También te he escuchado el programa. Sí, muchas felicidades por tu proyecto. Me encanta mucho y tú sabes que te admiro y te quiero mucho. Muchas gracias. Señores, hasta aquí con mi primo Miguel Alcántara, que me le va a dar un mensajito al señor Gómez. Vamos a ver si pinchamos ese jueguito ahora. Pero contigo. Ah, una cosita que yo quiero llevar para allá. Tú estás fría. Y el hielo lo llevaré yo. Sí. Señores, así despedimos. Yo majareteando una cosa aquí con Miguel. ¡ aslında understand. ¡Sí! ¡Qué bien! ¡ artık! ¡ liked ¡Gracias!